Para poder comunicarles, ya seguramente muchos estamos enterados de que por la mañana nuestra Catedral Basílica sufrió una agresión, ahí con unos grafitis. Entonces nosotros más bien como Iglesia Católica siempre tenemos que manifestarnos con respeto hacia las personas y más bien yo lo que les pido es que nosotros que estamos a borde de la libertad de expresión nos expresemos de otra manera muy diferente. Yo les invito más bien a que seamos abiertos, a que dialoguemos y también comunicarles que el sacerdote responsable de la Catedral ya está tomando cartas en el asunto. También lo comento por un mensaje que por ahí está circulando en redes sociales que nos habla de que todos los que estamos a favor de que se haga algo respecto a la Catedral llamemos a un número a presidencia municipal, yo les diría que no, más bien ya el sacerdote está tomando cartas en el asunto como lo dije y nosotros más bien estemos en casa, permanezcamos ahí y recuerden que nosotros más bien ante estas agresiones debemos responder con una actitud más bien de paz, que veamos que efectivamente nosotros tenemos un control y podemos así manifestarnos de una manera mucho más grata. Muchas gracias, Dios les bendiga y nos vemos próximamente. Gracias. 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 Gracias.